Música Disfruta estos crocantes y deliciosos bocaditos, con pocos ingredientes y fácil preparación. En agua hirviendo con sal, cocinamos dos papas medianas. Música Hasta ablandar. Hacemos un puré asegurándonos de triturarlas finamente. Música Para obtener una textura suave. Música Agregamos 7 u 8 ramitas de perejil finamente picadas. Y 30 gramos, 3 cucharadas de maicena. Música Mezclamos. Música Añadimos 100 gramos de queso rallado. Música Amasamos hasta obtener una masa homogénea. Música Música Si es necesario, añadimos un poco más de maicena. Música Espolvoreamos un poco de maicena. Música Extendemos la masa utilizando un rodillo. Música Música Con cortadores para galletas, damos forma a los bocaditos. Música 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 En una sartén calentamos aceite. Música Y doramos por ambos lados. Música Música Acompañamos con alguna salsa. Música Música suave por dentro cuéntame en los comentarios si te ha gustado esta receta